y ya vamos estamos llegando ya a la a la cabaña pato con todo ya está caliente así que ya llegamos miren a washington bueno la cabaña la cabaña restaurante ahí nos espera la cabaña restaurante aquí ve la mera cabaña restaurante a la cabaña y la vida no es así que no te da con tu clavada un poquito de bachata con esta vena por supuesto bachatita ligera así que vamos a ver un salito por aquí que venimos con algo bueno así que esperamos que la esté pasando bien listo que venimos a pasarla bonito a nombre de los campeños por supuesto un poquito bachata ligera bachata corta vena es que no pasa de boda por supuesto un placer bien estar con ustedes estamos aquí pues en nuestros servidores y pues el 425 de esta liga celebramos por supuesto con los campeños 1 2 2 2 3 3 ¡Gracias! 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 Y en este momento van a rifar lo que es la camisa del águila Y ahí está lo de la camisa del águila ¿Dónde está eso? Ahí están las camisas que están ripando, miren Ahí está Esta es la camisa que están ripando los campeños Miren, ahí está la choche Y la gente tiene sabor La diferencia es un tipo de salsa Que no, que no, que no, que no Tócalo, tócalo Esto, esto, esto ¡Miren qué bonitos los patacolos! ¡Miren los patacolos! ¡Miren los patacolos! ¡Miren los patacolos! ¡La Bota!